Tercer lugar en Catrinas. ¿Quién ganó? ¿Quién va a validar? Vamos a mencionar el tercer lugar. Ganadora de tres mil pesos. Nuestra Catrina, Mar Rojas. Tercer lugar. Fuerte el aplauso para Mar, por favor. En estos momentos, nuestros directores le hacen entrega de su reconocimiento y nombramiento como ganadora en este concurso de Catrinas. Pasamos al segundo lugar. Segundo lugar, ganador de cuatro mil pesos. Nuestra Catrina, Luis Andonio García. Señores, Catrina ganadora del segundo lugar. Nuestros directores le hacen entrega de su reconocimiento. Camila, vámonos al primer lugar. Primer lugar. Primer y una. ¿Sí? ¿Ya quieren saber quién ganó? Capaz si me equivoco. Primer lugar. ¡Rigo Alberto! ¡Rigo Alberto! ¡Cas jeje! ¡H たrina, tolia! ¡Oh! ¡Oh! Esto es mejor también que la llevó a riverada. Muchas felicidades a todas las familias que jugó detrás de este gran proyecto. ¡Gracias por ver el video!